Hoy estamos contigo, estamos en fin de semana, además ya es viernes, ¡qué ricura! ¿Cómo están? Yo sé que si ya queremos que llegara el viernes, viene un buen fin de semana para todos, espero que así sea para todos. Gracias por estar, gracias por compartir. Oigan, hoy tenemos cosas muy interesantes, hoy tenemos invitados especiales, vamos a hablar de colecho, que es todo esto, en una sección muy muy padre, que es los padres de familia pueden participar, interactuar, convivir, compartir, decirnos, recomendarnos, y además vamos a hablar de diseño de habitaciones para niños, en realidad está bien diseñado el cuarto para tus hijos, en qué consiste en que pueda tener un hábitat magnífico, no solamente bonito, que sea adaptable a su edad, a su espacio y como debe de ser. Hoy los especialistas están con nosotros, pero también vamos a regalar un libro, que precisamente aquí está mi productora Laura Martínez, porque además entrevistó a la autora de este libro, ¿cómo estás Laura? Muy buenos días. Buenos días, Moni, buenos días a todo el auditorio, así es, bueno, en esta ocasión vamos a regalar un libro, este libro, ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas? Excelente. De la autora Marían Rojas Estapé, es una doctora en una especialidad, es española, que tuve la oportunidad de entrevistar, de hecho, presentó su libro esta semana, o en hace unos días en palco, en la que ella hablaba sobre esta importancia de hacer que te pasen cosas buenas. Ella me comentaba que este libro, que es como un tipo manual de todas las experiencias que ella ha tenido con sus pacientes, en el que hablaba sobre cómo alejarnos de las personas tóxicas, cómo mantener ese, ese pensamiento que tenemos, lo, lo importante no es de que decretar, sino lo importante de que seamos positivos y de esa manera guiarte, al final de cuentas ella me mencionaba que la felicidad son momentos, entonces, mantenernos como en un equilibrio, tanto de alejarnos de personas tóxicas, alejarnos también de ella que hablaba muy, con una ilusión al futuro. Entonces, tengo este libro, que se los vamos a hacer llegar al público, tienen que fácilmente mandarnos una captura de pantalla que siguen las redes sociales de Zona 3, arroba Zona 3 Noticias, tanto en Facebook como arroba Zona 3 Noticias, en Twitter, o en Instagram, que están siguiendo aquí la cuenta. Que eligen alguna. Que eligen alguna, nos manden, o si quieren todas, pues. Buenísimo. Padrísimo también, al 33, 18, 80, 76, 41, para que se puedan llevar este libro, para que puedan mantenerlo. Ella, ella me mencionaba algo muy importante, que no se tienen que ir 1, 2, 3, 4, 5, o sea, se pueden ir como por bloques, depende, no sé, tu humor, tu, lo que tú sientas, no sé, no rigurosamente te tienes que ir con el, con el número, o sea, ella dice, si te sientes identificada con tal capítulo, puedes tomarlo de ahí, entonces, yo creo que sí vale muchísimo la pena. Está buenísimo, porque esto te habla también de no ser cuadrados, ¿no? Así es. Primero la página 1, luego la 2, luego la 3, oye, pero yo quiero leer esto. Digo, al final de cuentas, hay muchos libros que así tienen que ser, pero en esta ocasión, Marían Rojas, esta P, me mencionaba que puede ser un libro que lo tomes desde la página o el bloque, alejarte de las personas tóxicas, y o si no, brincarte al 1, y así sucesivamente, que puede ser de alguno de los radioescuchas de Zona Glam. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida. Ahí está, hoy es el regalo de viernes para ustedes, amigos radioescuchas, WhatsApp, 33 18 80 76 41. 33 18 80 76 41, tienen que mandarnos una captura de pantalla, siguiendo las cuentas oficiales de Arroba Zona 3 Noticias, en Twitter, Facebook o Instagram, ahí está. Gracias, vamos a lo siguiente. Los retos diarios y la felicidad implícita a través de los hijos. Entre papás en Zona Glam. Así es, estamos entre papás y hoy tú participas, hoy tú también. Queremos, ¿sabes cómo te va o cómo te fue cuando tus bebés estaban recién nacidos, que estaban contigo? Qué maravilla, de verdad, qué momentos tan especiales, pero sin embargo llega la noche, llega el tiempo del que bebé duerme, pero ¿dónde duerme el bebé? Duerme cómodo, es bien el lugar donde está, se siente a gusto tu bebé, es lo mejor para él o hacemos lo que creemos porque alguien nos lo dice y aunque vemos el bebé incómodo, ah, pues ahí está el Moisés, ¿no? Hoy vamos a platicar con Mónica Quesada. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes, gracias por la invitación. ¿Cómo te ha ido con tantas parejas que estás cerca de ellos en momentos especiales, en este acompañamiento en el embarazo o incluso en este acompañamiento cuando el bebé va a nacer y ya fueron dirigidos por ti? Eso me maravilla también. Maravillosamente, siempre verlos cómo llegan con mucha incertidumbre y ver cómo se van sabiendo o teniendo un poquito más de tranquilidad, siempre deja una satisfacción muy grande. Conocer totalmente las necesidades de la pareja, pero también del bebé es importante, ¿no? Sí, claro. Hoy vamos a hablar, sí, este tema que colecho es bueno, no es bueno, hay culturas que lo aplican de una manera, hay otras de otra forma. Si en algún otro lugar nos acostumbra a eso, es como mal visto, pero quizá no sea mal visto. Bueno, es mal visto, pero no está mal. Exacto. O sea, de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí. Podemos dar algunos ejemplos de todo esto para entender qué es el colecho y cómo lo vive la pareja. Sí, básicamente el colecho es la acción de compartir la cama junto con tus bebés. Así es. Con tus bebés o con tus hijos, porque hay algunos que comentan que el ideal de mantener el colecho es hasta los siete años. Entonces, efectivamente es mal visto, porque pues creemos que si los dejamos en cama jamás van a salir de la cama de los papás y que se van a ser más dependientes de los papás, que no van a fluir como con autonomía y que se chequean, se malacostumbran. O sea, es que si está en tu cama, aparte interfiere en lo que son los momentos de pareja. Claro. En todos los sentidos. Sí. Por eso, aléjalo ya, en cuanto puedas. Sí, pero fíjate que al final es absolutamente todo lo contrario. Algunos psicólogos comentan que como seres humanos necesitamos un noveno, un décimo, perdón, un décimo mes de gestación. Ajá. Y que ese ya no se vive de forma intrauterina. Ajá. Ese ya lo vivimos en el exterior. Es por eso que el primer año casi casi de vida los bebés necesitan estar todo el tiempo pegaditos a mamá o pegaditos a papá. Porque al final es lo único que conocen, ¿no? Cuando estaban en el vientre de mamá, pasaron nueve meses escuchando todo su sistema de mamá y escuchando su voz. Veinticuatro horas al día, lo único que conocían eran los ruidos de mamá. Qué hermoso momento. Sí. Nueve meses. Ajá. Ya es todo un hábito de vida interno. Exactamente. Llega el nacimiento y nosotros por el afán de querer a lo mejor seguir con la vida, acostumbrarlos a una rutina que, perdón mamás, pero los bebés no pueden tener una rutina. Ellos se están acostumbrando, se están entendiendo de qué se trata esto de la vida. No podemos acostumbrarlos o ponerles horarios muy específicos. Con el tiempo se va dando, pero de recién nacidos es prácticamente imposible. Es decir, es como lo que te va dictando el bebé. Claro. Ajá. Sí, claro. Ellos tienen un periodo de adaptación. Este, este periodo o más o menos los dos primeros meses son, diría yo, me atrevería a decirlo, que son los más caóticos de, de la maternidad y el recién nacido, porque justo es este reconocimiento que está haciendo la mamá de su bebé y el bebé de su mamá en un entorno completamente diferente. Ajá. Y por eso es que para ellos es más tranquilidad dormir pegaditos a mamá, porque tienen el calor de la mamá, porque están escuchando su respiración y sobre todo porque no se sienten solos. Ajá. Que eso es lo que pasa cuando pasamos a los bebés a una habitación para ellos solitos y el bebé llora y llora y llora. Y lo único que a los papás se les ocurre decir es, ah, este bebé me salió súper llorón, ¿no? Está, y luego dicen, está muy mal acostumbrado porque lo tienes todo el tiempo en los brazos. ¿Cuáles serían esas frases? Y eso va, pregunta a mis amigos radioescuchas. Ajá. Que escuchan por ahí. Ajá. El amigo de mi amigo de mi amigo dice que. Sí. ¿Qué más escuchamos? Cuando está un bebé que no sabes qué está pasando con el bebé. Me ayudan con esas frases, me las comparten en WhatsApp, por favor. También para participar por el libro, cómo hacer que te pasen cosas buenas, ¿va? Me encantaría. Y además seguir las redes sociales de Zona 3, por favor. 3318807641, lo repito, 3318807641, si tú eres papá, si tú eres mamá, compártenos. Va a ser de mucha ayuda. Y además, ¿cuánto tiempo pertenecieron tus bebitos cerca de ti en cama? Eso es interesante, ¿no? Os fuiste de los que efectivamente al mes, dos meses o desde el inicio ya estaba en su Moisés. Es muy respetable todo. Sí, claro que sí. Simplemente hoy estamos hablando pros y contras y además saber tu opinión personal es importante. Estamos en Zona Glam, estamos en Zona 3. Vamos a un corte comercial. Yo soy Mónica Ramírez, sígueme como Mónica Ramírez Locutora, Mónica Ramírez Locutora, tiene que decir locutora. Y en Facebook, en Instagram y Mónica Locutora en Twitter. Vamos a un corte. Así es, seguimos con ustedes transmitiendo. Oigan, hoy tengo de verdad información interesante que les quiero compartir porque esto vale la pena. ¿Sabes qué? Sí, tenemos la muestra internacional de la belleza. Esto regresa a Liverpool, ya inició el 13 de mayo y termina el 26 de mayo, es decir, este fin de semana con las mejores marcas de tratamientos, fragancias y cosméticos como Armani, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana y Lancome, entre otras, estarán presentes en este lugar expertos en belleza para darnos tips sobre cómo lucir hermosísimas. Además, al comprar 3,800 en perfumería y cosméticos, les van a obsequiar una maleta increíble. Está padrísimo, ¿verdad? Recuerda, es el 13 al 26 de mayo. Muestra internacional de la belleza en Liverpool. Consulta restricciones. Los retos diarios y la felicidad implícita a través de los hijos. Entre papás en Zona Glam. Así es, seguimos contigo y estamos platicando el día de hoy con Mónica Quesada y el tema que estamos haciendo es psicolero. ¿Cómo es tu actividad con tus bebés? ¿Cómo recuerdas aquella actividad con tus bebés? ¿Qué acostumbrabas tú? Bueno, hay quienes a los niños para sentirlos como que si estuvieran en el vientre, los arropan, como le decimos, como tamalito. Sí. Sí, las manitas con guantecito, ya sabes, todo esto. Cuidados extremos, creo yo. Hoy en día dicen, no, no era bueno, si era bueno. ¿Qué les puedes compartir también de eso? Pues yo creo que depende mucho de la mamá y también de lo que el bebé necesita. Hay bebés que de plano no les gusta ni siquiera tener una cobija encima, pero si estás considerando tu mamá o tu papá arroparlos de esa forma y ponerle los guantecitos para que no se rasguñen o demás, pues hay que considerar la motricidad que estamos limitando al hacer esta actividad. Estamos impidiendo que muevan sus brazos, que muevan sus piernas, que reconozcan incluso sus manos, que es al final lo que podemos o lo que se hace cuando los arropas demasiado y no los dejas tal cual que se muevan. Estamos limitando sus movimientos. En este periodo de crecimiento ellos están explorando todo el tiempo, qué tan lejos están sus manos de su cara y si no aprenden nunca a medirlo, claro que cuando le quites los guantes se va a rasguñar porque no sabe qué tanta distancia hay y qué tanto pueden lastimarse. Y al final creo que cada papá debe ir aplicando lo que mejor le conviene. El colecho sin duda también le va a quitar a la mamá o le va a dar a la mamá la tranquilidad de que si su bebé se despierta en la noche lo tiene un ladito para poder amamantarlo o no va a tener que levantarse hasta la otra habitación o levantarse para sacarlo de la cuna o del Moisés sino que ahí lo tiene un ladito. Las mamás a veces deciden no hacer colecho porque tienen miedo a ellas darse la vuelta y aplastarlos o que al papá lo aplaste. Pero ahora hay unas cunas que son o parecen una extensión de tu propia cama que se llaman de hecho cunas colecho y que te permiten tenerlo ahí un ladito a la altura de estirar tu mano y estar sintiendo ahí a tu bebé. Creo que sin duda el colecho da mucha tranquilidad a los papás y también descanso porque lo tienen en la misma habitación que al final también ese es otro tema, ¿no? El alojamiento conjunto. El ideal sería que los bebés no salieran de la habitación de los papás justo para que no se sintieran solos o abandonados. Pero también es válido que si tu mamá o tu papá te sientes muy angustiado porque están ahí, pues sácalos. El ideal es que estés tranquilo con lo que estás haciendo para que entonces puedas transmitir esa tranquilidad a tus hijos. También además confiar en lo que estás haciendo para transmitir tranquilidad. Interesante lo que estás platicando. Vámonos con las redes sociales, vámonos al WhatsApp 33 18 80 76 41, lo repito, 33 18 80 76 41. Luis Alberto Guzmán participa. Buenos días, me gustaría participar por el libro. Luis Alberto Guzmán Jiménez, gracias. El libro que estamos regalando, ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Bien por tu interacción. Señora Félix, muchas gracias. Buenos días, escucho Sona 3 en mi trayecto. Es muy interesante y agradable. Muchas gracias, qué hermosa. Quiero participar por el libro, envío la captura de Facebook, donde sí sigo a Sona 3 en Facebook. Claro, disculpa, no envío mis datos. María Félix Nuño. Muchas gracias, preciosa. Vámonos con más. Aquí está. Buenos días, me gustaría participar por el libro. Soy Katia Rábago. Gracias. Hay que seguir alguna de las redes de Sona 3 Noticias para poder participar el día de hoy. Buenos días. Respecto al tema, es maravilloso tener a nuestros bebés a nuestro lado y que se sientan seguros y protegidos, pero a mí en lo personal, mis niños batallan mucho para conciliar el sueño. Tengo una niña de 5 años y no puedo hacer que se quede en su recámara. Y claro, eso me trae problemas en la parte de pareja e intimidad. Mi hija solo duerme un par de horas en su recámara y amanece con nosotros. No le gusta estar sola. Quiero participar por el libro, excelente programa. Gracias, preciosa. Compárteme, por favor, quien me acaba de dar estos datos, nombre y apellido completo para que puedas participar. Todos los que escriban, siempre pónganme apellido completo y su nombre, ¿va? Muchas gracias. Pues, en este caso que menciona la radioescucha, quizás sería importante invitar a su pequeña de 5 años a que personalice y a su habitación. Siempre funciona que la invites a la mejor a poner unos stickers en la pared que sean sus favoritos, a la mejor que lleve a su cama también a su muñeco favorito, que le da seguridad. Incluso hay bebés o niños que no se quieren quedar en su cuarto porque tienen miedo a cuando apagamos la luz. ¿Qué hacemos? Pues, comprarles una lamparita pequeñita. Permitirles incluso que duerman un ratito con nosotros, regresarlos a su cama. Si vuelven a regresar, dejarlos que se duerman, regresar a cama. Eso puede ser a la mejor una rutina un poco cansada, pero estamos ayudándoles a que ellos se apropien de su espacio y también a que identifiquen que papá y mamá necesitan un tiempo para estar solos. Ellos tienen su espacio de descanso y tu pequeño hijo o hija también tiene su espacio de descanso. Es ir construyendo junto con ellos justamente un poco de autoestima, aunque pareciera que no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con todo porque es la seguridad que le estamos dando a nuestros hijos de que estar en esta habitación que está a la mejor a una puerta, unos pasos de la mía, estoy al pendiente de ti, ¿no? Desde aquí te escucho, no te preocupes, no estás solito, estamos a un ladito. Si tienes miedo, vente, pero sabes que tienes que regresar a tu habitación. O sea, sí decirle que es necesario tu espacio. Sí. A veces... Incluso el reconocimiento del espacio, porque es suyo, ¿no? Claro. O sea, es como, ahí está. Claro. Ahí está. Tienes un lugar propio. Exacto. Sí, hablando, por ejemplo, de los niños que tienen miedo, pues tiene que ver justo con esto, que ellos sienten la seguridad con sus papás. Claro que no van a querer estar en un ambiente solo, pero siempre cuando entablamos un diálogo con ellos, ellos reconocen y ellos saben qué es lo que está pasando. Bien. Entonces, es darles esta importancia y no dar por hecho que no nos entienden lo que les estamos tratando de decir. ¿Entienden? Muy bien. Adriana Andrade se contacta. Ahora sí que fan participativa todos los días. Muy interesante el tema. Hoy lo pondré en práctica con mis nietos y a mis hijos y les puse guantes. Es una carita, ya sabes, ¿no? Anóteme para el libro. Saludos y feliz fin de semana, futbolera. Oigan, sí, ¿qué tal? Batí, que eres uno. Digo, yo lo voy a las chivas. En Instagram posteé una fotografía. Bueno, resulta que en mi juventud, ay, sí, ¿no? Fui reina de chivas en el 87, por ahí está la fotografía que puse en el recuerdo del otro día. Saqué los periódicos, ¿tú crees? Ajá. Ya sabes, color amarillo. Ajá. Déjanos tus datos, compártenos, por favor, este. Pues pueden contactarme en el 3317-6262-11 para cualquier duda o acompañamiento que necesiten desde el embarazo hasta la maternidad. Y si en algún momento no soy yo quien pueda resolverle sus dudas, puedo contactarlas con algún especialista en el tema en el que estén atoradas. Me agrada. ¿Alguna red social tienes? Sí, en Facebook me pueden encontrar como Mo Quesada, igual en Instagram. Mo, M-O, Quesada. M-O, Quesada, exactamente. Así me encuentran. M-O, Quesada. Ajá. Mo Quesada. Hay que darle like, por favor, a tu página, todos mis amigos radioescuchas, porque tendrás recomendaciones súper interesantes también día a día y además gozamos de tu presencia con un muy buen tema. Yo hablar de esto, el reconocimiento de tu espacio con los niños es súper interesante. Y ya comenzaste el tema que viene después del corte, cosa que me parece que se va a encarar increíble el día de hoy. Ajá. Porque sí, cómo idear un cuarto para tus hijos. Sí. Con estas habilidades que tú estás comentando, no solamente que esté lindo, que sea funcional. Exacto. Vamos a un corte, regresamos con más. Estamos en Zona Glam. Síguenos en redes sociales, Zona 3 Noticias, para participar por el libro Cómo hacer que pasen cosas buenas, de la autora Marían Rojas. Marían, sí, Marían Rojas Estape, quien conoció ahorita mi productora. Mi fanpage, Mónica Ramírez, locutora. ¿Me regalas un like también? Vamos a su corte, regresamos. Té en Zona Glam. Oigan, hoy estamos platicando temas súper interesantes. Ya hablamos del colecho. Y ahora vamos a hablar con Citlaly Villarreal, tú ya la conoces, experta en el área de interiorismo. Y vamos a hablar de esta área maravillosa que tienen tus hijos para compartir, para estar, para divertirse. Y además para descansar y pensar que sea todo esto funcional. Hablando desde el color, diseño y hablando de funcionalidad, qué mejor que ella. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Mónica, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias por invitarme. Además, es viernes. Ya sé. Qué mejor. Que sea un buen fin de semana para todos, primero Dios, y que estemos bien todos. Eso es todo. A ver, los chiquillos. O sea, desde que eres bebé, ahí decide papá y mamá. ¿Cómo hacer que sea funcional y empezar a crear este ambiente que quizás sí sea muy de bebé, pero si no puedes requerir tantos gastos, ¿cómo hacerle para que sí dure como para que crezca un poquito más? No sé, o nos vamos por partes. ¿Qué sería lo mejor incluso? Pues, bueno, a ver, yo creo que lo más importante es siempre tomar en cuenta al niño, saber un poco más. Bueno, la idea es como el diseño a partir de los tres años, ¿no? Que es cuando ya empiezan a tener como, pues, sus gustos, autonomía, como que ya quieren ser independientes. Entonces, hay muchos niños que duermen con papá y mamá, que era lo del colecho, ¿no? Que hablaban hace ratito. Y después ya empiezan a tener su habitación. Entonces, ahí ya es el momento en cambiarlos, por ejemplo, a su cuarto y que tengan ya sus cosas y que escojan, no sé, el tema favorito de ellos, por ejemplo, no sé, los perros, ¿no? Eh, diseñar el espacio a partir de eso. Pero yo recomiendo muchísimo, eh, los niños cambian de gusto, como un día sí y un día no. Entonces, no puedes hacer el diseño completamente de, de, por ejemplo, todo perros, ¿no? Sino más bien es pintar las paredes de cierto color, que sea un color en donde ellos se sientan cómodos, que no sea un color que los altere, ¿no? Colores eléctricos, ¿no? Sino más bien... A ver, pero dices que se sientan cómodos y la niña te va a decir, rosita, mamá. Bueno, pues... Es lo más conveniente. Sí, o un rosa muy pálido. O sea, ¿qué es lo más conveniente, además de que sea agradable para el niño? Pues meter, por ejemplo, tonos pasteles. Por ejemplo, si es rosa, pues rosa pastel, si es color salmón, clarito, tonos pasteles y a lo mejor nada más una pared, ¿no? O dos paredes y a lo mejor en otra pared meter un papel tapiz referente a lo que les gusta. Pero la idea es que ese mismo tono se conserve una larga temporada, porque no vas a estar de, ah, ya no me gusta el rosa, ahora ponme, no sé, morado. No puedes estar pintando los cuartos de los niños cada vez que se les cambie el color del gusto, ¿no? El gusto del color. Entonces, lo importante sería como tonos neutros y, por ejemplo, si le gustan los perros, pues, no sé, una idea padrísima es como bajar imágenes de alta resolución en internet. Y agarras, las imprimes y las enmarcas. Entonces, no te gastas tanto dinero, es muy práctico y lo puedes cambiar, no sé, a lo mejor a los dos años ya no le gustan los perros sino los piratas, ¿no? Porque ya no es... O sea, algo que puedas colgar con las imágenes que les gusta y no propiamente que esté la pared pintada y que luego te cueste más cambiarlo. Claro. Esto es en cuanto a no hay dinerito. Cuando existe el dinerito, ¿no? Yo me he dado cuenta que hay grandes artistas que te hacen unos paisajes maravillosos a mano en las paredes o en los techos. Sí, o papel tapiz, ¿sabes? O papel tapiz. Un papel tapiz increíble. O lo que también está muy padre es como tomarlos en cuenta. Para ellos es un espacio muy importante porque se tienen que sentir cómodos. Va a ser un lugar donde van a jugar, donde van a tener sus juguetes, donde van a ir sus amigos y van a pasar horas ahí. Entonces, lo ideal sería que sea un lugar práctico, que sea un lugar también ordenado, ¿no? Porque es importante a los niños incaulcarles el hecho de, bueno, sacaste todo, ahora lo recoges. Y para recogerlo todo tiene un lugar. También, por ejemplo, no sé, una pared con pizarrón, ¿no? Hay una pintura que es tipo pizarrón. Entonces, puedes pintar a lo mejor nada más un metro y que hagan ahí sus dibujos, ¿no? La idea es como fomentar la imaginación y la creatividad en los niños y que ellos se sientan cómodos en ese lugar. Porque al final, pues así como nosotros tenemos nuestra habitación, ellos también tienen su cuarto, ¿no? Bueno, dices, las cosas que sacan los niños para jugar tienen un lugar. Ese lugar, ¿cuál es el conveniente? Dentro del closet, en algunas áreas, algunas cajas especiales, ¿qué nos recomiendas para que el niño conozca cuál es el espacio donde va a colocar de nuevo sus juguetes o las cosas que sacó? Pues hay personas que, por ejemplo, depende del espacio que tú tengas, ¿no? Si tú tienes un closet muy grande, puedes a lo mejor comprar de estos botecitos que son como de tela, ¿no? Para que metan ahí sus juguetes. O a lo mejor si no tienes eso y tienes, puedes comprar un rack, ¿no? Que son este, como un mueble con unas canastas. Ajá. Sería bueno si quieren entrar. Esos son buenísimos. En mi página yo hoy, por ejemplo, puse una publicación de muchas ideas. Son, creo que, 26 imágenes de ideas de habitaciones de niños. Entonces, a lo mejor ir tomando ideas de ahí. Se puede hacer como de todo, depende de tu presupuesto, depende de la creatividad y el tiempo que tengas para hacerlo. A ver, vamos a entrar ahorita en el corte comercial todos al Instagram. ¿Cuál es? C Villarreal, Villarreal con doble R, punto interiorismo. Ahí está mi Instagram. O sea, Villarreal con doble L. Doble L y doble R. Ajá, con doble L y doble R. Ajá, punto interiorismo. Ok. En Facebook y en Instagram estoy, para que me sigan y vean, pues, los tips que yo normalmente todos los días comparto cosas que me gustan y que pueden funcionar a las personas. Ok, estamos hablando de, es el último. Ay, está divino. Oigan, son 10 fotografías hermosísimas. Ok, entramos todos en este momento al Instagram. Le ponemos un like a, precisamente, o síguela. C Villarreal con doble L y doble R. Y platicamos después del corte de todas tus fotografías. Vamos a un corte y rezamos con más. 10 de la mañana con 51 minutos. Oigan, estamos con ustedes transmitiendo totalmente en vivo. Y tú dirás, ay, pues, sí, el cuarto de mi hijo está padrísimo. O sea, tiene lo necesario, donde guarda sus cosas. Pero es un ambiente que le divierta, es un ambiente que además le dé paz, es un ambiente que le relaja, es un ambiente que lo siente propio. Esas son preguntas para ti, amigos Radio Escuchas. Y además te recuerdo que estamos regalando el libro, ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? El día de hoy lo estamos regalando para ti, amigos Radio Escuchas. Gracias por tu participación todos los días. Nombre y apellido es importante. Y hay que seguir la red social de arrobas13noticias. Ya sabes, en cualquier red social estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y si quieres seguir mi página de Mónica Ramírez Locutora en Instagram, me dará mucho gusto saber que eres nuevo seguidor. ¿Eres nuevo seguidor? Postéame. Me encantaría saberlo también. Buenos días. Hola. Bueno, aquí mandan fotografías. Oye, padrísimo. La chica que se ganó la playera nos manda fotografías. Los escucho diariamente durante el trayecto de nuestras actividades. Mi hija hace días se ganó esta playera, la cual me regaló por el Día de las Madres. Oigan, qué bien, qué buen regalo. Está hermosísima. Tendrá los datos de información en un momento más. Mi productora se los hace llegar aquí, aquí mismo en tu WhatsApp, les hacemos llegar los datos con mucho cariño. Padrísimo regalo que te dieron. Qué sorpresas. Tienes una gran para toda la familia. Por favor, buenos días. Aquí nos hacen algunas preguntas también. Buenos días. Hola, estamos siguiendo zona 3. Terminación 58, 77. OK, Katia Rávago. Perfecto, ahí estás. Bueno, seguimos con el tema y ustedes se siguen inscribiendo al 33-18-80-7641. No recibo audio, solamente por escrito y fotografías. 33-18-80-7641. Soy Mónica Ramírez, Mónica Ramírez, locutora. Y este tema para tus hijos es importante que lo hagamos entonces. ¿Cómo diferenciar el cuarto, sí, de una niña al de un niño? O incluso cuando están muy pequeñitos, hay papás que por disponibilidad hay un cuarto que es para ambos cuando están muy chiquitos. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cuando el cuarto es para papás y niños? Para la niña y el niño hay veces que duermen juntos cuando están muy chiquitos. OK. Me ha tocado conocer cosas así también. Como hermanitos, ¿no? Bueno, ahí lo que se puede hacer, por ejemplo, obviamente si uno está muy pequeño tendrá su cuna y el otro tendrá pues su cama individual, digamos. Entonces lo que se puede hacer es poner cuna frente a cama. Entonces de esa manera cada uno va a tener una pared y en esa pared pues se puede poner, por ejemplo, algún papel tapiz o algo que la niña o el niño sientan que es como parte de su cuarto. Por ejemplo, no sé, si es un niño y le gusta Batman, poner unas imágenes de Batman y del lado donde está la cuna, si es un bebé, a lo mejor el marcar unas imágenes de ositos o algo así para que él tampoco sienta que es solo el cuarto de su hermanito, ¿no? Eso. Sino más bien el hecho de que los dos tengan un espacio aunque sea el mismo lugar. Es importante sobre todo para los niños, ¿no? Cuando llega alguien y como que te sientes desplazado también pues tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Qué está en tendencia si hablamos de moda? Porque luego hay quienes sí, papás que preguntan. Hubo una época que eran los conejos, luego los patos, o sea, ya sabes, ¿no? Y colgaban ciertas figuras. Como bien dices tú, más bien es personalizarlo. ¿Qué le gusta a tu hijo? Pero cuando son muy bebés hay tendencias. ¿Bebitos? ¿Qué es la moda? ¿Qué es la moda hoy en día? Pues, mira, lo que está muy de moda son las camas tipo Montessori, que son esas como tipo casitas que son bajas, ¿no? Que no tienen como el box de abajo. Entonces son muy prácticas y la idea de Montessori es que todo esté como a la mano, ¿no? Por ejemplo, los cuentos ponen como unas libreritos chiquitos, ¿no? Que estén a su mano. Entonces el niño como que tiene la posibilidad de tener contacto con todo y que todo esté a su alcance. Es el sistema Montessori que se está llevando a cabo, ¿no? Sí, se están poniendo muy de moda esas camas. A mí me parecen preciosas, ¿no? Y si, por ejemplo, encima les pones unas lucecitas o, ¿sabes? No sé, buscar ideas para que el niño también se sienta como cómodo en ese lugar y que diga, Ay, mamá, amo mi cuarto, ¿no? Porque no hay nada mejor que, como papá, que tu hijo te sonría y te agradezca. Y bien dices tú, es una cama tipo casita porque de ahí se desprenden ciertas telas, ¿no? Ajá, y bajan. Que bajan. Y te acoge, ¿no? Entonces el niño se siente arropado. Ajá. O, por ejemplo, hamacas en cuartos de niños también está de moda. Ajá, como hamacitas chiquitas. Ay, caray. Eso sí me sorprendió. También está padre. A ver. Son como tipo unas, como hamacas esas, pero individuales. Ajá. Están esas o hay otras que son como, que se cuelgan, que son como tipo capullitos que se meten, los puedes encontrar en internet. Sí. No son tan caras y están súper padres. Y los niños, por ejemplo, si tienen ese espacio o los tipis, que son como casitas de indio. Ajá. ¿Sabes? Y le pones una alfombrita abajo, entonces el niño, el hecho de agarrar un libro o a sus muñecos y va y se acuesta ahí en plan de, mamá, cuéntame un cuento aquí. Me gusta lo que estás recomendando, siempre un libro cerca de tus hijos. Sí. Y de acuerdo a su edad. Que tenga imágenes, que tenga una letra grande, que sea fácil de leer, fácil de experimentar. Incluso hay niños que todavía no leen, pero sienten que están leyendo el libro. Sí. Y van platicando lo que ven en el libro. Aunque no les entiendes qué dicen, porque me ha pasado con mis sobrinos, que son maravillosos. Y uno lo que hace es, oye, sí, qué padre tu cuento. Cuéntame qué ves en el libro, ¿no? Y empieza a interactuar con el libro y empieza a describir todo lo que ve, pero le estás inculcando la lectura. Este es el sistema Montessori, efectivamente, que te acerca a los libros desde muy bebés. Sí. Y es muy importante, ¿no? El del, que los niños sean creativos, ¿no? No todo el tema del iPad y todo eso, la tecnología, sino más bien el volver al origen y de los libros, los juguetes, juguetes de madera, por ejemplo. Ajá. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Hay familias que acostumbran esto, más del 90%, les voy a decir, un país, Inglaterra. La cultura del libro es algo que se da todos los días. Y luego los libros, cuando van creciendo los niños, regalan esos libros a otros niños que van haciendo. Es lo máximo. O sea, nunca vas a ver un libro abandonado. Siempre va a ser reutilizado. Y, por ejemplo, hay un tip muy importante. Es, los niños no necesitan tener miles de juguetes, miles de libros. ¿Sabes? Con que tengan tres libros. Así es. Con que tengan cinco juguetes, porque de esa manera también valoran lo que tienen. No hay desorden en casa de, tengo un bote de un metro que está lleno de juguetes y ni los usa. ¿Sabes? Sino más bien ir como guardando y sacando juguetes para que los vaya usando. Exactamente. O sea, qué interesante. Vamos inculcando. La mejor recomendación ahora es, sí, personalizado a tus hijos sin gastar mucho. Algo que puedas colgar entonces. Algo que te identifique el color y que sea relajante. Espacios divertidos. Espaciosos. O sea, que no haya muchos muebles. Y con la inclusión de los libros. Claro. Y que sea práctico para los papás. Y también que conforme pasa el tiempo y van creciendo, no tengas que hacer un gasto muy grande para hacer un cambio en la habitación. Perfecto. Bueno, pues ahí estamos contigo entonces. Compártenos tu teléfono, red social. A cvillareal.interiorismo en Instagram y en Facebook. También están ahí mis datos. Mi teléfono es 3317-645214. Si quieren mandarme un WhatsApp, si necesitan asesoría, si quieren seguirme, estoy para lo que quieran. Te agradezco muchísimo. De verdad, aprendimos muchísimo contigo Citlaly Villarreal. Vámonos. Muy buen día. Gracias, Laura. Gracias, Martín, al equipo que está presente día a día. Buen fin de semana para todos. Síganme en Mónica Ramírez, locutora, ganador, ganadora, Katia Rávago. Katia, tú pasas aquí con una copia de tu IFE a Promomedios Radio. Muy buen día y vámonos con Laura Gray. Laura Gray, belleza natural. Avenida Tepeyac, 1207 Local 1, presentó.